Bienvenidos camaradas, este es un aviso corto para informarles que las máscaras de Halloween han llegado a Steel Decade 2. Terminemos con esto. Si te conectas a jugar Steel Decade 2 de hoy al 15 de noviembre, recibirás las máscaras de Halloween. Esto incluye la máscara de hockey que yo uso en mis comunidades, así como la máscara de calabaza y la máscara de asesino. Solo es necesario entrar y jugar para desbloquear estas y otras máscaras de forma permanente en todas las comunidades presentes y futuras. Eso es todo camaradas, buena suerte.